¿Qué tal? ¿Cómo les trata la vida? Qué bien. Bueno, hay una información que queremos reafirmar. Queremos divulgar más porque la consideramos importante. Tiene que ver con el hecho de que ayer el Senado de la República ratificó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Esto es un avance importantísimo. México es el primer país en terminar con este proceso de aprobación del tratado. Ahora corresponde a Canadá y a Estados Unidos. Es una señal clara de que hay unidad en el país y que estamos de acuerdo con este tratado, sobre todo porque tiene un complemento, no es sólo el que se suscriba a un acuerdo comercial, no sólo es el intercambio económico, comercial con Estados Unidos, con Canadá, sino que se da este acuerdo cuando en México se está impulsando actividades productivas, se están creando empleos, se está fortaleciendo el mercado interno y hay una política para el bienestar de la gente como nunca se había visto. Entonces, este complemento hace viable el que se pueda mantener el Tratado de Libre Comercio. Necesitamos seguir impulsando actividades productivas mediante la inversión extranjera, la vía de la exportación, la vía del comercio exterior, que genera empleos, que ayuda al desarrollo, sobre todo como se ha demostrado en el norte, en el centro, en el bajío del país. Pero esto no sería suficiente, estaría cojo este proceso económico si no se atendiera al sur del país, que es el componente que ahora caracteriza la nueva política económica, para buscar que el desarrollo sea horizontal y que el crecimiento llegue a todas las regiones del país. Por eso celebramos que se haya aprobado este acuerdo en México para mantener nuestras relaciones económicas, comerciales con Estados Unidos y con el Canadá. Agradecerle mucho a los legisladores mexicanos, a los senadores, porque es a la Cámara de Senadores a la que le corresponde, por ley de conformidad con la Constitución, ratificar tratados. Lo que hicieron ayer fue un aporte significativo y esto transmite confianza a inversionistas nacionales y extranjeros. Y es bueno para nuestra economía, eso es lo que quería destacar el día de hoy, aunque ya lo hicimos ayer, pero es una buena noticia, porque pasamos esta etapa y queda de manifiesto el propósito de mantener las relaciones económicas comerciales con Canadá y Estados Unidos. En términos generales, eso es lo que yo quería destacar el día de hoy y decirles que vamos a viajar a Tapachula, vamos a tener un encuentro con el presidente de El Salvador para iniciar la cooperación en materia de impulso a actividades productivas, creación de empleos en el sureste y en los países de Centroamérica. Es un encuentro importantísimo porque vamos a iniciar un proceso nuevo de apoyo a actividades productivas con el propósito de enfrentar el propósito de enfrentar así el fenómeno migratorio. Es un hecho trascendente porque es una manera distinta de abordar el fenómeno migratorio, no sólo en lo que corresponde a México, a Centroamérica, sino es un ensayo general para ser aplicado en cualquier parte, en cualquier región del mundo, lo que el día de hoy va a iniciar en Tapachula. Bueno, vamos a comenzar con la sección de preguntas y respuestas. Quedó pendiente Carlos Epitacio Cabeza de Laredo y Rafael Herrera. ¿Les parece? Empezamos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Y como usted bien dice, representa una capitalización en términos de precios internacionales de los factores de producción y es un factor primordial. Hablamos rápidamente de… esto es más que una pregunta, una reflexión que me permito hacer aquí con los compañeros de los medios y su alta investidura en el sentido de cosas que tenemos pendientes. La cuestión de la colusión, pues hay que… así como hablamos de corrupción e impunidad, la cuestión de crecimiento, que ya hemos hablado, en cuanto a los migrantes de focos rojos y un prerequisito para que mejore el crecimiento y el bolsillo de los mexicanos con el Tratado de Libre Comercio en su última versión, que es el incluir las minipymes. Y también tiene una consideración muy importante en materia de este enfoque mexicano, este enfoque en materia integral y yéndonos a las causas del problema migratorio que tanto se ha atrasado la solución a nivel mundial. Y bueno, en materia de lo que sigue de los migrantes, hay dos o tres puntos que ustedes lo saben mejor que nosotros y tienen toda la documentación, pero vale la pena reflexionar en torno a ello para cerrar filas, porque es tarea de todos y hay que coadyuvar. A mí me daría mucha pena que esta cuarta transformación que tiene en mente usted plantea y su gran capacidad de liderazgo, que es un ingrediente súper necesario en cualquier reforma, cambio estructural en lo político, económico o social, vaya al traste por falta de mayor intensidad en ciertos puntos focorrojos rápidamente. Esto habría que ver que ya se hizo el sondeo y hay un gran déficit de albergues y también tenemos una camisa de fuerza que representa… tenemos que dar mayor énfasis aún al crecimiento, al empleo, al empleo y al crecimiento, y mediante incrementar la competitividad, la competitividad decíamos, pero hay un ingrediente… no vamos a poder generar el empleo ni siquiera inherente al cuatro por ciento de manera permanente y con tasas de productividad incremental que signifique la posibilidad de un aumento de salarios, de la masa salarial, que dicho sea de paso, San Salvador, junto con Nicaragua y con Guatemala tienen un plan, tienen un plan y lo trajeron a México hace algunos años para desarrollar proveedores para la micro, pequeña y mediana empresa. Gracias a ese programa Guatemala y Salvador han convergido en materia salarial. A diferencia de nosotros, nosotros con un tratado distanciamos más los salarios entre los dos países, ellos lo redujeron continuadamente, lo señalaba. Y bueno, nada más los instrumentos de los pymes, que es micro, pequeña y mediana empresa, hay que incrementar, insertarlos en las cadenas de valor. Es un requisito indispensable. Se tiene que… permítame un poco coloquial. Las secretarías que atañen a esto e institutos que hubo en otros tiempos, como el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, son necesarios en la política industrial ahorita. Entonces, si no tenemos… ah, perdón, es que tengo la voz un poco fuerte y luego me da pena que sea molesto a los suyos el hecho de ponerme… pero no lo voy a hacer. Entonces, las minpymes en cadenas mundiales de valor, su interna de estilización. Es fundamental la innovación tecnológica y la modernización de las instituciones. que no le ponemos atención a las minpymes, no va a haber crecimiento si no le ponemos atención a la competitividad. Y en competitividad hay una serie de leyes federales y estatales, unas promulgadas, otras no, pero es de otra muerte en todos los casos. En cualquier país, Corea, Singapur, China, etcétera, tiene sus comisiones sectoriales y regionales de competitividad. Y ahí ven qué requiero para estar en la cadena productiva, pues tu sector laboral que hagas eso y tu sector de investigación eso. Y mientras no haya eso, pues las importantes cosas son el acceso a financiamiento, los apoyos a la innovación, el fortalecimiento de los agrupos. Sí se vale hacer agrupamientos, todas las que han logrado llevar a un feliz término a las minpymes han hecho posible, gracias a un desarrollo de proveedores y agrupamientos. Un grupo de talabarteros que se junten pueden atacar el mercado. Y ahora las fronteras, la frontera Xícara, la frontera Norte y la Azul, son complementarias y todo lo que pasa en ellas incide directamente en el bolsillo del resto de la población. Son complementarias. Y una forma de articular eso es mediante el comercio exterior, todo el sector primario se exporta a Granel, pudiéndole dar valor agregado en la frontera y tener abastecimiento oportuno justo a tiempo al gran consumidor estadounidense y canadiense, complementarios con nuestras producciones agropecuarias y con una gran demanda, a menos de los 25 millones de hispanoparlantes en el resto del área. Pero tenemos… Bueno, decíamos aquí en el tema de inmigración, rápidamente está tres químicos, pero sería importante saber por ciudad, que no lo tenemos el dato todavía, pero sería importante. También hay un punto muy… Lo voy a tener que decir. Gran parte de la gente que viene tiene, trae problemitas de vínculos con grupitos que no son de muy buen origen ni se dedican a muy buenas causas. Entonces, ese grupo hay que identificarlo, porque es un grupo que tiene presencia en la frontera y no queremos que incida en la violencia o en la manifestación de la delincuencia en diferentes modalidades. Entonces, es un punto que seguramente lo han tomado en cuenta para el registro de las personas, pues también los antecedentes penales, etcétera. Las medidas preventivas, sí, para esos grupos. Y bueno, aquí está. Tenemos que definir más detalladamente el modelo económico. Tiene que haber un énfasis tremendo, porque sería una pena que todo lo que está planteando usted, que son cambios estructurales, reformas en los diferentes ámbitos del ejercicio público de la agenda nacional, se llevan al traste por falta de crecimiento. Es un liderazgo que no vamos a ver en muchas, tal vez en varias décadas. Esperemos que haya alguien, pero es difícil lograr lo que logra usted. En toda la literatura dice, si no hay capacidad de liderazgo, como usted lo dice, de ser congruente y tener autoridad moral, no se hace nada en la historia mundial. Entonces, en la inserción de pymes, el inventario de los clústeres. Los clústeres son agrupamientos. El polo de desarrollo de cada una de las regiones se define por tener precisamente agrupamientos. Ha habido esfuerzos a lo largo de las últimas décadas en el país. Con énfasis ahora, ¿qué le dijo la CEPAN a México? Tienes que tener política industrial. Mira cómo andas. Salvador, Nicaragua, con todos sus problemas, mira, están convergiendo. Y tú distanciándote en salarios, ¿cómo es posible? ¿Por qué abandonaste la política industrial? Bueno, esa política industrial debe tener el inventario de los clústeres. La inserción de plataformas de logística integral es un tema que no puede estar omiso en el plan de desarrollo. La situación de los inventarios de las plataformas de logística integral. Las medidas complementarias, señor. Cuando se firmó el tratado, se le puso en el dictamen hace 25 años que solamente tenía coherencia si se llevaban a cabo unas actividades complementarias por parte del gobierno federal. Serra Puche, Herminio Blanco, todas las personas que estuvieran acá, no lo hicieron, no lo hicieron. Hoy en esta nueva edición requerimos, por ejemplo, lo de compras gubernamentales. Es un amplio espectro para la micro, pequeña empresa mexicana. Ni siquiera se toca y así muchas cosas. Pero el fomento de los recintos fiscalizados es otra situación pendiente de la mayoría. Parece que en México lo absurdo es normal con estas situaciones y la vocación óptima por región y subregión. Y bueno, ya detectaron los proyectos estratégicos detonantes del desarrollo que mueven la curva de posibilidad de evolución hacia afuera del origen, como pasó en Corea, España, Irlanda, Singapur, Malasia. No. ¡Ah, caray! Pues ahí hay algo que… Tienen que revangar de las camisas, dejar las manguernillas los gobernantes que tienen esas… Y irse al campo. No hay manera más que ir con el campo con los productores. El campo económico urbano y rural, pero el campo económico, al fin, donde están los agentes económicos, no pueden estar tratando de tener crecimiento. Y bueno, las bases de desarrollo, como lo del INGE, las leyes de competitividad no se aplican, no hay comisiones de competitividad. Por eso en el Ejecutivo, que hubieron las leyes estatales, no se promulgaron todos los estados. Es un tema pendiente. Es la piedra angular del crecimiento económico. No se ve que se hable de eso. El plan emprendedor, el capital semilla, la capacitación, los agrupamientos, las aceleradoras, la incubación, las certificadoras, la simplificación administrativa, la certidumbre política y el término doing business es un índex de Davos que marca muy específicamente qué tan atractivo es. Si no nos movemos en eso, no va a ser atractivo. El programa de integración de micropymes, el 7% de crecimiento, debe también ser en el gasto de educación, sino una revolución educativa a fondo, como la que tuvieron los chinos, como la que tuvieron los coreanos. No vamos a lograr nada. Ellos en 40 años ya tienen sus marcas. Nosotros mis marcas tenemos, estamos a merced de una proveeduría muy condicionada y apretada, como lo hemos visto ahora. Pero bueno, los planes de desarrollo incluiría clústeres, PLI, RFS, recitos digitalizados. Tienen que esforzar a los encargados de esas áreas o me cumple ese 7% cuánto tiempo necesitas un año, o de perdidas tres o cuatro. Pero si no, pues buscar dónde hubo las fallas y le anudar esfuerzos. Pero es las compras gubernamentales. Bueno, la diferencia entre la frontera chica y la grande, perdón, la norte y la sur es inminente. El BID, la OSD, la CEPAR, el Moro Davos, el Banco Mundial y el FMI validan esto, no son ni ideas mías, son cosas que vienen en la literatura por décadas y México ha admitido intervenir. Sí, pero el mercado es insaciable e insensible, el mercado es insaciable e insensible. Hay que regular las imperfecciones del mercado y le corresponde al Estado. Si no es así, caemos en un ciclo perverso, que cada vez nos da menos valor adquisitivo y calidad de vida en síntesis. El financiamiento público mixto, fondos de pensiones, fondos internacionales, la bursalitización es otro ámbito para llegar a fondos para los proyectos estratégicos. Y bueno, ya no quiero hablar más, le agradezco mucho, hay mucha literatura al respecto, pero era una reflexión que quiero hacer conjunta, porque no vamos a tener cuenta de transformación. Queremos que tenga éxito usted, para tener éxito todos aquí dado el liderazgo, si no se tocan estos temas de manera muy importante, así como se han tocado todos los programas sociales y de redistribución del ingreso y de igualdad de oportunidades, no vamos a tener un gran resultado. Gracias. Muy bien, muy buena su reflexión. Vamos a que tome la palabra Rafael Herrera, que también quedó pendiente. Gracias, presidente. Muy buenos días. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, la Función Pública ha publicado o confirmado que la Auditoría 2015 fue desaparecida en el gobierno de Felipe Calderón como presidente. Ese expediente de 365 fojas se dejan establecidos actos de corrupción en los primeros meses de gobierno de Vicente Fox. Afortunadamente, aquí traigo una copia por si le interesa dejarla en sus manos. Hace unos días presentamos en Contralínea y Sin Censura detalles de los contratos asignados directamente al amigo del expresidente para remodelar las cabañas 1 y 2 de Los Pinos. Hay declaraciones de los auditores sobre la falluca que trajeron Fox y Marta Sagún de Estados Unidos en el avión presidencial para no pagar impuestos. Ante estas corruptelas y casos peores, ¿qué tan urgente es para usted, presidente, la consulta popular para preguntarle al pueblo sobre la Guardia Nacional, juicio a expresidentes y hasta asesores empresariales, donde figuran amigos de usted, Bernando Gómez de Televisa, Ricardo Salinas Pliego de Uño de TV Azteca, señalado en el caso de Fertinal? Usted reiteró que no está a favor de empantanarse, pero hace unos meses usted prometió que con o sin las reformas en el Congreso la consulta iba. Los ciudadanos de a pie que se manifiestan en redes sociales sí quieren esa consulta, presidente, quieren enjuiciar a los expresidentes. ¿Puede ponerle una fecha a esta consulta? ¿Tiene conocimiento de la Auditoría 2015 y de las corruptelas de Fox? ¿Qué piensa de este caso, presidente? Muchas gracias. Sí. Bueno, miren, yo desde la toma de posición como presidente dejé definida mi postura. Un día de estos, puede ser mañana, podríamos poner un fragmento de lo que plantee sobre este tema. En esencia es no anclarnos en el pasado y ver hacia adelante, eso fue lo que plantee. Dije que justicia también significa prevenir delitos y que el compromiso era actuar hacia adelante, en lo que a nosotros nos corresponde con honestidad y el no permitir la corrupción. Mañana lo podemos ver para refrescar este asunto, que últimamente está siendo en efecto tema de debate en las redes sociales. Yo voy a seguir manteniendo esa postura, porque creo que debemos dedicar todo nuestro tiempo, todos nuestros esfuerzos a que cambie el país, a que haya una verdadera transformación. Y eso es más importante que el apostar a lo espectacular, a lo mejor sería más fácil y hasta la popular actuar así. Pero sentimos que lo mejor es sentar las bases para que nunca más se repitan actos de corrupción y es lo que estamos haciendo. Además, se está ajustando el marco legal porque no se podía juzgar a presidentes. ¿Me está diciendo que no va a haber consulta entonces, presidente? Te estoy diciendo que si es indispensable, se hace. Pero yo no creo que debamos estar anclados en el pasado, que debemos de ver hacia adelante. Ese es mi punto de vista, eso es lo que he sostenido, sólo que sea mucha la exigencia de la gente, porque yo siempre le voy a hacer caso a los ciudadanos. Ahora que se tomó una decisión en Gómez Palacio, se me criticó de que se cancela lo del Metrobús y se cambia porque haya agua en Gómez Palacio, y se me cuestionó por esa decisión. Pero fue una consulta y de manera despectiva, como si esto no fuese aplicable, se dice a mano alzada. Yo no sé cómo era la democracia entonces en Atenas, en Grecia, pues había una forma de que la gente se expresara, se manifestara y hay muchas maneras de hacer una consulta. Aquí mismo podríamos recoger los sentimientos de la mayoría, ya sea poniendo una urna o pidiendo que se manifiesten, que cada quien lo haga libremente. Pero se ve esto como una situación despectiva, porque había también un desprecio por la democracia participativa. Esto es nuevo, esta es la práctica del método democrático. Entonces, si hay una demanda… ¿Usted daría una consulta para que haya una consulta para los expresidentes? Sí, 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 pero quiero que se exprese la gente si está de acuerdo, no está de acuerdo, si nos metemos en esto, si no nos metemos. Y también esperar, y yo creo que pronto vamos a tener ya el marco regulatorio, porque ahora el artículo 35 condiciona mucho lo de la aplicación de las consultas. Entonces, se está planteando que no haya limitaciones para que sea una consulta vinculatoria, todo eso se está viendo. Entonces, se tiene el nuevo marco y la gente dice sí, es importante. Entonces, yo convoco, no tengo ningún problema y además tengo mi punto de vista que voy a seguir sosteniendo. Ni modo que no voy a tener derecho a dar a conocer a los ciudadanos cuál es mi punto de vista. Yo defendería el que optáramos por el punto final y que pensáramos hacia adelante. Lo que ya dije, esa postura la seguiría defendiendo, pero sería sólo el punto de vista del presidente. Y en la democracia tenemos, valemos lo mismo, tenemos la misma autoridad y valemos lo mismo todos los ciudadanos. Entonces, yo como va a haber polémica, porque habría foros para debatir este asunto, los que estén a favor, los que estén en contra, yo iría a foros sin excesos, nada más que se supiera cuál es la postura del presidente y votaría en su caso por pensar en el futuro. Y gobernar con el ejemplo, es decir, de honestidad, eso sí, que me juzguen a mí, porque nosotros hacemos el compromiso de cero corrupción, cero impunidad. Pero en función del interés nacional, de lo que le conviene a México, no creo que sea lo mejor la persecución o apostar al castigo de los responsables del fracaso del modelo neoliberal. Además, no sólo son los expresidentes, por eso es interesante. Imagínense cuántos expertos ahora que están de moda apoyaron el modelo neoliberal y hasta ahora no he escuchado de esos defensores del modelo neoliberal una manifestación de disculpa. No han ofrecido disculpa, no han ofrecido disculpa en un acto de honestidad. Entonces, si es un tema interesante a tratar. Precisamente en ese sentido, presidente, me gustaría saber su opinión sobre estas corruptelas del expresidente Fox, porque le estoy dando un caso concreto de 365 fojas. Pero es parte de lo mismo, o sea, quiero contestarte así. Ok. Y ¿cree que hubo contubernio entre los gobiernos panistas para desaparecer, en este caso, un archivo, una auditoría, presidente? No me consta, no tengo información. Tengo información sobre otras cosas, pero sobre eso no, no sé, por eso no puedo opinar. Hugo Párez, de Impacto, presidente. Es evidente que México está apostando al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Lo dice también este cambio un poco en la política migratoria, que ya produjo, por ejemplo, la renuncia de Tonatiuh Guillén, la entrada de Francisco Garduño al Instituto Nacional de Migración, pero también esta apuesta hacia el Tratado de Libre Comercio está acompañada de datos duros, preocupantes en la economía. En datos duros, por ejemplo, como los que da el Instituto Mexicano del Seguro Social, de una baja en el empleo de casi, estamos hablando del 50 por ciento en los primeros cinco meses, datos oficiales. También datos del Inegi sobre la adquisición de vehículos ligeros, que son aproximadamente el 11.3 por ciento en el mes de mayo a la baja. Y estamos hablando de un acumulado en lo que va del año del 5.3 por ciento. Datos que son preocupantes, pero también la percepción a nivel generalizada en comercios, en empresas y demás sobre una especie de recesión. Estamos apostando todo al Tratado de Libre Comercio. Se ha avalado en el Senado de México, falta en el de Estados Unidos, en el Parlamento de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con la actitud de Donald Trump y si usted considera que en algún tiempo va a haber un repunte económico, independientemente de la estabilidad del cambio de la moneda peso dólar? Bueno, es que son visiones distintas. Si uno ve la prensa puede tener una idea de que las cosas no están bien en la economía del país. Yo tengo otra información, yo estoy, es parte de mi trabajo. Pero son datos del Seguro Social y del INEX. Sí, mis datos del Seguro Social, aquí los traigo, porque sabía que me iban a preguntar. ¿Cuáles son, presidente? Aquí está. Este es el boletín, comunicado, se les entrega hoy. Sí, nada más que la prensa, con todo respeto. O sea, no quiero que se vaya a entender, porque ya hacen hasta mesas redondas para decir que estamos nosotros limitando la libertad de expresión. No, no es eso, es que es muy importante el debate, la democracia es debate, es pluralidad, son mensajes de ida y vuelta. Entonces, nosotros vamos a ser respetuosos siempre de la libertad de expresión, pero consideramos que debemos de polemizar, esto es importante, no quedarnos callados. ¿Por qué? Porque voy a aceptar un cuestionamiento si no tiene fundamento, si no hay argumentos, si está sesgado, si es tendencioso, haría yo mal. O sea, ofrezco disculpas en el caso de los empleos. Entonces, aquí está el boletín del Seguro Social, ¿qué es lo que no toma en cuenta la prensa de manera particular el financiero? Entonces, independientemente de la interpretación, ustedes saben que las estadísticas se pueden manejar de muchas formas. Además, ahí está un dicho sobre el manejo de las estadísticas que voy a buscar, a conseguir, que sirven para todo, de acuerdo a cómo se acomoden. Presidente, pero estos datos que presentó la prensa son falsos. No, aquí está, déjame contestarte. ¿Qué es lo que no se está tomando en cuenta en este caso el financiero? Pues que hay 481 mil jóvenes inscritos también en el Seguro, que si se suman, pues cambian completamente el informe o el resultado. ¿Pero son empleos formales considerados empleos estándares o son parte de los programas sociales? Sí, parte de los programas, pero son empleos. Ah, no son, pero es un asunto de criterio, porque estos jóvenes, 481 mil 548 están en el boletín, esto no se toma en cuenta. Pero si estos 400 mil jóvenes hubieran sido dados ya durante el mes de mayo, es un dato comparable. Si estos 400 mil jóvenes son del que inicié el programa, no es un dato comparable. Sí, pero aún con tu razonamiento, de que no se toma en cuenta que es sólo mayo, de estos 481 mil hay inscritos en mayo. Sí, está hablando que en abril son 281 mil, en mayo 481. Ahí está, miren. ¿Cuántos fueron dados de alta en el IMSS durante el mes de mayo? 200 mil, pues en abril eran 281 y en mayo 481, son 200 mil. Estos no son tomados en cuenta, primero, número uno. Número dos, no están aquí 200 mil de Sembrando Vida. ¿Que fueron dados de alta en el IMSS? No, que no están dados de alto, no están dados de alta en el seguro. Esto sí, porque se está buscando el mecanismo para Sembrando Vida. Entonces, depende de cómo se analicen los datos, pero vamos por parte. Esto es en lo que corresponde al empleo. Dices, el consumo, no de mala fe, sino porque hay una atmósfera en ese sentido. O sea, envolvente, hablas de posible recesión. Pues sí, es una percepción también. Sí, por eso la percepción. Yo tengo información del aumento en el consumo, o sea, que se ha incrementado el consumo de la gente y tengo el dato de las tiendas departamentales de abril y de mayo. No, porque me estoy reservando, porque quería yo, lo que pasa es que se adelantan las cosas, quiero informar el día primero de julio. Bueno, o sea, que me den oportunidad para informar, porque quiero demostrar con datos duros que está bien la economía, que hay empleos, que están mejorando los salarios, que hay control de inflación, que se está fortaleciendo el peso. Pero ya no quiero adelantar más, porque entonces, ¿qué cosa voy a decir el día primero de julio? Bueno, nos esperamos al primero de julio. Entonces, espérenme, yo entiendo que hay esta polémica, es un buen debate, porque les vamos a ganar a los tecnócratas, conservadores, corruptos, les vamos a demostrar que es mejor nuestra política económica, ese es el desafío. Entonces, se desesperan y cada vez que tienen oportunidad va las ocho columnas, se cae la generación de empleos, como nunca. Un sensacionalismo exagerado, con todo respeto, o sea, el periódico El Financiero es un periódico serio, aunque escriba ahí Iriar y otros. O sea, pero en términos económicos, por ejemplo, Bloomberg, la Agencia Económica Financiera, es de primera, tiene todo el prestigio. Pero, pues, como todo, a veces vuelan. Porque estos datos de Bloomberg hablan de una caída en mayo del flujo de inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores del 89 por ciento. Pues, hay que ver datos, yo tengo información de que ha llegado mucha inversión a la Bolsa Mexicana de Valores, mucha inversión extranjera, tengo esa información. Entonces, vamos a que yo presente, me informe el día primero de julio y pueda dar respuesta sobre lo que realmente está sucediendo en la economía. Yo estoy contento, tranquilo, no puedo, fíjense, decir más, porque me estoy reservando para el día primero, pero estoy contento. Pues, les adelanto de que hay crecimiento, les adelanto que hay control en la inflación, les adelanto que el peso es fuerte, les adelanto que nunca en 36 años se había incrementado el salario, como se hizo en este año del 2019. Les adelanto que está aumentando el consumo, lo que significa que hay circulante. Les adelanto que está aumentando la inversión extranjera, les adelanto que evitamos que se impusieran aranceles, les adelanto que vamos muy bien y que además que hay bienestar en la gente. Cuando, díganme, cuándo se había llevado a los pobres el apoyo que les está llegando ahora. Les voy a poner un ejemplo nada más, porque esto a lo mejor los expertos no lo toman en cuenta. Es una variable que no es considerada. Imagínense una pareja de adultos mayores que está recibiendo ahora cinco mil, cien pesos de pensión. Ancianos respetables, una pareja. Ya tiene, ya tiene, pues para ayudarse en sus alimentos. ¿Y cuántos? Todos, los adultos mayores. ¿Cuándo se había visto esto? Contéstenme los expertos, pero eso no se toma en cuenta. Eso no es una variable importante, eso no es un elemento a medir, para nosotros sí. Entonces, estoy muy satisfecho, muy tranquilo por eso, tengo mi conciencia tranquila y estoy optimista. La transformación, la cuarta va, y espérenme el primero, les voy a puntualizar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo que hacer un ejercicio de síntesis, que no es fácil, para no tardarme tanto. Resumir, pero es muchísimo, mucho. No dejo de considerar que hay oposición y qué bueno, y que tengan una visión distinta y que haya crítica y que haya crítica, y tenemos que garantizar, lo he dicho muchas veces y en la práctica, no sólo en el discurso o con palabras, el derecho a disentir. Eso es importante, que algunos tienen otra visión, pues están en su derecho de seguir manteniendo. Siempre ha habido una oposición y siempre, repito, ha habido un pensamiento conservador, siempre. Y no estoy pensando en tener el apoyo de todos los mexicanos, pues sería un afán dictatorial. O sea, es apostar al totalitarismo, que no hubiese crítica, que no hubiese oposición, que todos pensáramos de la misma manera. Lo importante es que haya una sociedad crítica, participativa, que tengamos debates, que haya polémica y que también no haya tanta sensibilidad o exquisitez. Es cuando hablamos y no nos ponemos de acuerdo o tenemos posturas distintas, ¿por qué la piel la piel tan delgada vamos a hablar? Y además sin odios, o sea, no hay ningún problema. Creo que hoy, si no hoy, mañana voy a conversar con el director del financiero, pero no por esto, no por eso, sino porque ya teníamos pensado platicar. La mamá trae la nota casi incertada, no igual. De tiempo atrás. Sí, todos. Entonces, somos libres. Ustedes, ayer, por ejemplo, cinco senadores votaron en contra y de los cinco, cuatro del movimiento nuestro. Tiene todo el derecho de hacerlo. O sea, somos libres. ¿Ustedes creen que yo voy a hablarle por teléfono a un diputado, a un senador? Oye, te pido, de favor, que consideres. Tengo el informe de que estás pensando votar en contra. Ayúdanos. Ya me veo en eso. No, cada quien es responsable de sus actos y somos libres. Ya se acabó lo de la línea, de que a ver, todos tienen que disciplinarse. Hay cambios y es interesante todo lo que está sucediendo y lo único que he dicho es que cada quien es responsable de sus actos y hay que rendirle explicaciones, hay que darles explicaciones a los ciudadanos, a los ciudadanos, no a los jefes, a los líderes, a los caudillos, a los caciques, no, al ciudadano, que es el protagonista principal en esta historia. Señor presidente, Jaime Hernández, de Bajo Palabra. En Guerrero, el gobernador y el PRI le disputan al delegado federal el control de la entrega del programa del fertilizante. Pretenden seguir usándolo como recurso electoral, como siempre lo han hecho. El gobernador Astudillo afirmó que este programa fue recortado a machetazos por el gobierno federal. Usted dijo aquí hace unas semanas que se daría un informe sobre la situación de ese programa que se había convertido en negocio de funcionarios. ¿Para cuándo se dará ese informe y cómo evitar que la entrega de fertilizante se use electoralmente como se pretende? Pues ya tenemos un informe, ya se informó, pero a mí me entregaron hoy en la mañana también un informe, ahora lo voy a conseguir y se los entrego, porque eso es lo que aclara. Sin en este caso polemizar, lo más importante es que se cumpla con el compromiso de entregar los fertilizantes a los productores de Guerrero y que se cumpla en tiempo para que puedan sembrar. Sí hay obstáculos, porque es un cambio que se está dando. Entonces, el compromiso es que todos tengan su fertilizante, todos los productores tengan el fertilizante, se tienen los recursos, se adquirieron los fertilizantes, es un asunto de distribución, pero había otro mecanismo de entrega de fertilizante. Entonces, hay resistencias, ya se están atendiendo y es como todos los cambios, llevan tiempo, pero hoy les damos el documento, el informe. A ver lo de la compañía. Buenos días, presidente. Preguntarle sobre justo esta nota. Se dice, usted toma en cuenta las cifras que se crearon con el empleo, con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, también hay un análisis que se hace, usted ha criticado mucho a los expertos, pero se hace un análisis de que la iniciativa privada no tiene certeza para poder invertir y que este es uno de los factores por los cuales no se ha creado empleo. Más allá de los expertos, el CCE ya mencionaba que hay desconfianza después de que se cancelaron las rondas petroleras y que el acuerdo que usted había firmado con la iniciativa privada podría estar en duda por esto que está pasando, es algo que Carlos Salazar ya nos mencionaba. Usted, entonces, ¿cómo está viendo esta cifra de empleo? Es decir, nos presenta ahora los datos de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero ¿cree que sí existe la confianza de los inversionistas privados para seguir en México, para crear más empleos? Porque las cifras que usted da contrastan también con las que el propio IMSS señala. Bueno, mire, aquí está el comunicado del 19 de junio del Seguro Social y le voy a pedir también al director del Seguro Social que les haga una exposición sobre el tema para que se tengan todos los elementos. A ver si le pedimos a Zoe Robledo, si les parece, hoy mismo. A ver, a ver si se puede a las nueve de la mañana. Ahorita se los confirmamos. Pero la segunda pregunta, que es muy importante. A ver Jesús, nada más. Ayer se entregó la copia del acuerdo que firmamos con los empresarios. ¿No tienen por ahí el acuerdo firmado? Bueno, les vamos a entregar el acuerdo firmado con los empresarios, porque si se firma un acuerdo que firmamos hace una semana, ¿cómo los expertos pueden argumentar con apego a la verdad de que existe desconfianza del sector empresarial? Pero es algo que Carlos Salazar, a quien usted se ha referido de manera positiva, también nos dijo a nosotros los reporteros, que cuando usted cancela el mismo día, cuando se cancela con las rondas petroleras, ya no hay un ambiente de confianza para la inversión, no es algo que sólo dicen los expertos. O sea, que cambió al día siguiente la confianza. Él dice que se muestran asombrados por esa decisión y que ya no se pueden crear ambientes de confianza. No creo yo que esto sea así, porque respeto mucho a Carlos, sostengo lo que he dicho. Yo creo más que es parte de quienes no nos ven con buenos ojos, que ya dije, ni siquiera son nuestros enemigos, son nuestros adversarios. Entonces, a veces hasta los comprendo, pues me producen ternura, ternuritas, porque imagínense si traen como consigna atacarnos y tienen que escribir una columna diaria, está complicado el matinazo. ¿Y ahora qué? Entonces, si no hay realmente argumentos, está difícil que no se estresen tanto, que en vez de hacer un cuestionamiento diario, que hagan uno cada dos días. Entonces, no harían el ridículo, con todo respeto, y mantendrían credibilidad. Pero así es muy difícil. Es que de veras, si me dedicara a contestarles… bueno, no me dedicaría a otra cosa porque son muchos, pero en este caso el sector empresarial, imagínense que firman que van a invertir 60 mil millones de dólares en este año y que luego ya no, porque se cambiaron las reglas sobre el que no se van a licitar las rondas. Entonces, nunca me he comprometido a que van a continuar las rondas, nunca, o sea, no sé de dónde lo sacaron. Dije muy claramente en público a los que tienen los contratos, no vamos a convocar a nuevas nuevas rondas en tanto no hay resultados, porque no hay inversión, porque no están produciendo. Entonces, ¿cómo vamos a justificar el que seguimos convocando a entregar áreas para la explotación petrolera si lo que se hizo fracasó o no ha dado resultado? Les decía yo ayer, sólo dos empresas van a tener producción de petróleo de 107 contratos, una extranjera y una nacional, a finales de año, no ahora, las dos, 40 mil barriles diarios, 20 mil una, 20 mil la otra, 20 mil una nacional que es de Alberto Valles. La otra una italiana, es todo. En la reunión que tuve en el sector empresarial hasta reconocí a Alberto Valles, hice un reconocimiento porque es la primera empresa que va a producir en esa cantidad, petróleo, 20 mil barriles. Entonces, pero ¿y el resto? Y no hemos quitado un solo contrato, no se ha revocado ni un solo contrato. Entonces, no podemos, se los explicaba ayer, seguir dando contratos como se hacía con la minería, contratos y contratos y contratos. El 40 por ciento del territorio nacional concesionaron de Fox a la fecha, bueno, de Fox al gobierno pasado, porque nosotros no hemos entregado concesiones. O sea, estamos hablando de, si son 200 millones de hectáreas el territorio nacional, estamos hablando de 60, 80 mil, 60, 80 millones de hectáreas concesionadas para la minería. ¿Para cuántos años les alcanzaría? Miles de años. Entonces, ¿qué hicieron con los títulos de concesión? Los utilizaron para otros propósitos o los tienen ahí para fortalecer sus activos, pero eso es como lo que existía en el siglo XIX, las tierras de manos muertas. Entonces, es lo mismo en el caso del petróleo, se entregó el 20 por ciento de todo el potencial petrolero de México en 107 contratos, pero el compromiso es de que iba a haber inversión, de que iban a producir. Y, les repito, engañaron diciendo que con la reforma energética íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios. Ahí están los documentos oficiales, la reforma energética iba a ser la panacea. ¿Y cuánto es la producción de Pemex? Un millón 675 mil barriles, y eso porque ya lo estabilizamos la caída en la producción. Entonces, ¿cómo nuevas convocatorias, seguir entregando así sin que se cumplan los contratos, sin que haya inversión, sin que se produzca? ¿Esto es inadmisible? Hay que… por eso no va a haber inversión y que no hay confianza. No, exageren. El día primero vamos a hablar de estos temas. Presidente, quisiera hacerle otra pregunta también. Ayer el exrector de la UNAM, José Narro, renuncia a su militancia en el PRI al proceso interno y menciona entre las causas, diferentes causas cita, pero menciona también que es grosera la posible intervención del gobierno federal dentro del proceso. Esto aunado a algunos señalamientos que ya se han hecho de que el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno, ha estado cercano a usted, ha apoyado proyectos prioritarios de su gobierno. ¿Cómo lee usted esta declaración? ¿Qué opina de esta declaración? Es que respeto mucho al doctor Narro, no comparto su punto de vista, entiendo que su situación no es de lo mejor y no voy a hacer ningún cuestionamiento, o sea, lo respeto. ¿No hay intervención? No, desde luego, no somos iguales, pero no es para contestarle al doctor Narro, sino en general, esto es que no somos iguales. O sea, nosotros no somos hipócritas, no decimos una cosa y hacemos otra. Hay algo que cuidamos desde hace muchos años, la congruencia, que es al mismo tiempo honestidad y es lo que estimo más importante en mi vida. No hubiese yo podido enfrentar a la mafia del poder, no hubiese yo podido estar aquí sin congruencia, sin honestidad. Ese es mi escudo, eso es lo que me ha protegido toda la vida y es lo que estimo más importante. No se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral. Entonces, entiendo mucho la situación. Yo comprendo la situación del doctor Narro, pero ahora sí que como diría el clásico… ¿Y yo por qué? A ver, les voy a mostrar, a ver, por alusiones, les voy a mostrar un párrafo del acuerdo. Lo van a leer todo, pero a ver, pásale en lo que tiene que ver con energía. Sí, 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 sí Ya vamos a estar como los abogados que dicen, ¿quieres que te lea el artículo? Sector energético, se deben cumplir los contratos de inversión suscritos entre empresas y el sector público para incrementar la producción de petróleo, gas y energía eléctrica. Se deben cumplir los contratos, fomentar la producción de energías limpias y renovables y coadyuvar, es decir, hacerlo de manera conjunta, a desterrar la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Y les vamos a entregar copia del convenio para que tengan los elementos. Sí, y va a depender de lo que diga la gente, de lo que digan los mexicanos y también de lo que ellos hagan, porque si se estuviese produciendo con los contratos, entonces tendrían más fuerza como para estar pidiendo que se convocaran nuevas rondas. Pero si no hay producción y no están invirtiendo, lo dije ayer, ellos van a abrir o a cerrar la puerta. Y hablamos de dos años, porque sí nos importa que se produzca petróleo, es una necesidad, pero cómo Pemex sigue produciendo y en los contratos no se avanza, pero además son vicios que vienen de tiempo atrás. Les puedo probar de que han entregado contratos en otros tiempos que han sido jugosísimos para las empresas y malos negocios para la hacienda pública, para los mexicanos. Les pongo un ejemplo, le entregaron el contrato para explotar gas en la cuenca de Burgos a Repsol, una empresa española. ya estaba, ya estaba Pemex produciendo gas y la justificación para entregarles el contrato a Repsol era de que iba a aumentar la producción de gas. Manejaron el contrato como 10 años, no aumentó la producción de gas y se les entregaron recursos por miles de millones de dólares, le fue muy bien a la empresa y muy mal al país, a la nación. Entonces, eso ya no, yo sé que les cuesta trabajo aceptar la nueva realidad, pero no vamos a permitir que sigan dominando con contratos leoninos, a nadie. O sea, yo no estoy aquí de florero, de adorno. Llegamos aquí para transformar, para acabar con la corrupción, con la impunidad, para que se gobierne en beneficio del pueblo, no de grupos de intereses creados, sean quien sean. Entonces, vamos a argumentar siempre y vamos a resistir toda la andanada, porque la verdad, cuando se lucha por ideales, se lucha por principios, por causas justas, es uno bastante fuerte. Decía un liberal ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento, cuando se tiene la razón. Entonces, vamos a resistir y van a cambiar las cosas. Y hay muy buena relación con el sector empresarial, muy buena relación con el sector empresarial. Ya me tengo que ir, porque vamos a Tapachula. ¿Cómo? ¿Cómo? Carlos Lomelí, que está buscando una licitación en la compra de medicamentos de la Secretaría de Salud a nivel federal, en el acta de junta de declaraciones está esta empresa que es Laboratorio Solfran, que él acepta como suya y que incluso está en su declaración 3 de 3, y él se comprometió a que no buscaría ninguna licitación como funcionario público. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, está la Función Pública a punto de entregarme un dictamen sobre este tema. Yo espero que ya la próxima semana lo podamos dar a conocer. ¿Se acuerdan en este momento? ¿Podría tener algún contrato? ¿Por qué no nos esperamos a que termine la Función Pública de hacer la investigación y se dé a conocer el dictamen? ¿En la semana que viene podría abrirse las ofertas sobre esta mega licitación? No, es que se va a resolver, yo espero que antes de eso. ¿Desde su punto de vista es correcto que un funcionario… Yo estoy esperando que… Mandé a hacer el dictamen, le pedí a la secretaria de la Función Pública. ¿Y esto se debería conocer? Lo más pronto posible. A partir de ahora toma nota la secretaria de que ya necesitamos el dictamen. Presidente, tomas de casetas. Lo hemos tratado aquí, usted lo ha tratado. Ayer hubo nuevamente tres tomas de casetas en la México-Acapulco, en diversos tramos. ¿Qué se ha logrado para que no se pierda…? Porque finalmente se ha hablado aquí de que es una pérdida para el erario público el hecho de que no se cobren las casetas de peaje. ¿Qué se ha hecho, presidente, para llevar a cabo, para evitar esto? Usted viaja por el país por carretera y también hemos visto, cuando lo hemos acompañado, que hay algunas carreteras donde también hay paso libre en varios puntos del país. ¿Qué se ha hecho para poder minimizar esto? Se ha ido atendiendo caso por caso y se va a seguir haciendo y pronto podemos darles un informe de lo que se está haciendo. Y perdón, una última nada más, que tiene que ver con la austeridad, con su programa de austeridad. No le pudimos preguntar ayer sobre el caso de la Cámara de Diputados, este diferendo que hay entre el sindicato y la administración de la Cámara de Diputados por las restricciones que se han hecho para trabajadores. Seguramente usted se ha enterado. ¿Usted cómo ve esto? Porque hay gente que no tiene para pagar una comida dentro del restaurante de la Cámara de Diputados y llevan su propia comida. Pareciera que es poca cosa, pero afecta a la gente más pobre. Lo atiendan en la Cámara de Diputados, es un poder independiente. O sea, yo tengo que ver con el Poder Ejecutivo, también puedo opinar de que los trabajadores deben de tener salarios justos, derecho a prestaciones, pero en este caso corresponde resolverlo y creo que hay la sensibilidad suficiente en el Congreso, de manera particular en la Cámara de Diputados para atender este caso. Y deseo que se resuelva de la mejor forma posible. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.